Porque la jaula no tiene género, la jaula pueden ir mujeres, pueden ir hombres acompañando a las mujeres. Obviamente hay stripper, hay puterío, hay quilombo, todo. Pero puede ir marica, las maricones que siempre me decían, yo no puedo ir, Pablo, quiero ver... ¡Ah, venga! Y me contaron que hay gente grande, muy grande. Sí, sí. Que nunca en su vida había... Hubo dos hermanos que no me habían visto nunca, que por supuesto cuando ya son mayor de 60, la frase, te veo en Cristian Bello. Es eminente, esto es así. Es, te vemos en Cristian Bello. Pero, ¿viste que nosotros en algún momento nos vamos a quedar sin público? Suerte que la gente también va, porque ya se nos fue muriendo la gente, ¿entendés? Entonces, claro, yo me acuerdo que pisé... Hay gente que ya no vive de cuando yo pisé esta por primera vez, siento al cielo. Bueno, y fueron dos hermanos, una hermana de 70 y pico y el hermano. Yo dije, no, no, yo dije, chicos, por favor llamen a una ambulancia porque esta gente la saca. El monje, imagínate. Yo dije, no, no, la sacan en camilla. No se divirtieron. Por supuesto yo lo sé hacer, años de experiencia, los hice, participé del show, les di, hablé con ellos. Porque lo que tiene la conducción de este tipo de fiestas es que vos haces el termómetro. O sea, tomás la temperatura y más o menos te vas dando cuenta. Vos tenés un ojo además. Sí. Bueno, eso lo decís hace años. Sí, sí. Pero... Va a encontrar la historia justa, la persona que quiere hablar, que quiere contar, que está esperando. Pero es casualidad, ¿eh? Muchas veces... No, no, no. Será percepción. Yo no me doy cuenta. Yo no me doy cuenta. Pero siempre me acuerdo de una vez que estábamos en el teatro que vos fuiste a verme, que estabas en el parco oficial. Como siempre te pongo en el parco oficial para que mire todo. Porque después me critica gente, ¿eh? Quiero que sepan. No, me hace su crítica y me encanta. Y bueno, agarré una pareja de 70 y 80 y pico de años en un palco que así... Bueno, y fue fatal lo que me contestaron, maravilloso. Y vos dijiste, pero ¿cómo? ¿Estaba preparado? No. Son cosas que a mí me encantan. Me encanta escuchar historias. Yo haría un espectáculo entero hablando con la gente. Sí, lo podrías hacer fácilmente. Sí. Y una cosa también notable es que el que no quiere... Viste que la gente le da como miedo a veces. Dice, no me va a agarrar. Ah, yo soy respetuoso de eso. La gente cree que no. Sí. Por ejemplo, la gente que me conoce me dice, si vos, por ejemplo, vas a verme mañana, me decís, por favor, Pablo, no me agarres. Yo no te agarro. Pero no te agarro porque a mí no me sirve la gente que yo conozco. ¿Me entendés? Claro, claro. O sea, yo, más o menos, no nos conocemos mucho, pero yo conozco dónde trabajás, conozco cómo está tu relación amorosa, conozco cómo se llama tu novio. Claro, cómo se llama tu novio, qué sé yo. Y entonces digo, ¿para qué? Claro, claro. ¿Y qué me va a decir de nuevo? ¿Que comió un pastel de papa hecho con lenteja? No, ya no. Entonces, claro que se te atora, todo eso ya lo sé y ya lo hablamos. Entonces, no me pasa que yo con la gente conocida digo, no, ¿para qué? ¿Para qué? Y sobre todo, soy respetuoso en las fiestas, en los eventos, sobre todo, y en este tipo de fiestas como la jaula, que hay meros observadores, le digo yo. Son gente que observan, nada más. Que van a disfrutar del espectáculo. Sí, por ahí cuando voy a una fiesta, sí me encarno con alguien que está de espalda, que me falta el respeto, porque vos te puede no gustar el artista que te tocó de suerte, porque en un casamiento no lo esperaba Pablo Millán, te apareció este loco disfrazado. Pero sí, cuando me faltan el respeto, eso me revela. Pero no me revela mal, me revela porque digo, se va a terminar dando vuelta, se va a terminar parándome a aplaudir, se va, es como mi objetivo. ¿Desafío? Sí, es mi desafío. Y me pasa todas las noches que me subo a un escenario, sea en la fiesta, sea en un evento, sea en el teatro, el 11 de agosto vuelvo al teatro, después hablaremos de eso. Y a mí, la conquista, yo cuando la cosa es fácil, no, en la vida tampoco, en la vida tampoco. Yo siempre he estado con gente complicada, yo siempre he estado con gente complicada. Sí, tengo un ojo de mierda para eso. Yo voy a un teatro, he hecho giras con el champán y la pone mi moza, en vez de enamorarme de un empresario, me enamoraba del tramoyista. Pero qué vida de mierda, ¿entendés? ¿Qué es el tramoyista? Ah, del teatro. El utilero. El utilero, el que empujaba al carro, cualquiera. Porque soy, soy, soy dada. Una vida de novela. Tengo el sí fácil, por eso hoy vamos a festejar el día del amigo o amiga con derecho a roce y... Y la fiesta es el viernes. La fiesta es el viernes, ¿para qué tengo que pasar todo el chivo? Hoy estoy en Diamante con localidades agotadas, estoy en un restaurante, bocato bistro, que vamos a recibir el día del amigo. Viste que siempre hay verso para hacer quilombo desde el miércoles. Yo desde el miércoles al sábado creo que estoy vestido así de por vida. Si te ven en el súper... Sí, me tiré un poco de spray del pelo secreto para que me dure el maquillaje ya directamente hasta el domingo a la madrugada. Estamos jueves en Los Quinchos Restaurants, el verdadero día del amigo, y el viernes la jaula by Pablo Millán, que es este espectáculo que es la segunda función que me encanta hacer, me encanta encontrarme con las mujeres. Es en Full Moon que queda en la costanera de Paraná. Ustedes sabrán que queda entre la rotonda y el monumento al policía, el boliche que está al lado de la heladería. Ex Cravit, eso es Full Moon. Ahí vamos a estar a partir de las 21 horas.